Personas mayores de 18 años de la provincia de Patás ya están siendo vacunadas contra la COVID-19. Se ha determinado que esta población son en total 37.277 en los 13 distritos de la provincia. El gobernador regional, Manuel Yenpen, ha enviado tres lotes de vacunas que hasta el momento suman 26.530 dosis. De los 37.277 ciudadanos por vacunar en la provincia, 5.672 corresponden al grupo de mayores de 50 a 59 años, 7.226 a 40 a 49 años, 9.001 a 30 a 39 años, 12.469 personas entre las edades de 20 y 29 años y 2.910 de 18 a 19 años. La vacunación se inició en los distritos que tuvieron alto índice de contagios, Parcoy, Patás, Tayabamba, Huancaspata y Urpay. Se continuará con Guailillas, Buldibullo, Taurija, Santiago de Chayas, Chilia, Guayo, Pías y Hongón. El pasado 19 de julio, el gobierno regional envió 1.240 dosis, exclusivamente para mayores de 18 años del distrito de Tayabamba. Y el martes 20, el tercer lote con 20.000 dosis para seguir atendiendo a los adultos de otros distritos, lo que se espera terminar de utilizar este fin de semana. En Patás ya se ha vacunado con primeras dosis a 1.400 docentes de las zonas rurales, esto con el fin de generar las condiciones necesarias para el retorno a las clases presenciales.